Y creo que en este periodo donde los alcaldes rinden cuenta por el año de esta publicación legal, yo me siento muy orgulloso de poder ver la gestión que la Municipalidad de Pelar, y particularmente Bernardo Vázquez, ha logrado. Camino Manzano, esto ha sido toda una institución. Tantos años que se dijo que se iba a hacer, bueno, y en un año de esfuerzo usted puede ver una obra que está casi lista y que realmente es maravillosa. ¿Cuántos años, por otro lado, la gente decía que había mucha oscuridad? Hoy día las nuevas luminarias LED que están apareciendo en Pelar son las sanas en vida de muchos otros lugares. Hay otras partes que me dicen que queremos tener luz igual que Pelar. Bueno, eso habla bien de esa gestión municipal. Que los niños hoy día puedan tener uniformes. Eso es una ayuda a la familia extraordinaria. Y eso realmente se podía hacer. De repente uno piensa, ¿por qué no se hacía? Bueno, se podía hacer, eso es lo importante. La ayuda social en los momentos difíciles, por ejemplo, por la falta de agua. Son 60.000 litros que se entregan periódicamente a los lugares que hoy día no tienen ese elemento tan importante. Y eso gracias, obviamente, a la ayuda municipal, a la gestión del consejo y particularmente al alcalde Bernardo Vázquez. Así que, para mí, después de este año, yo creo que con toda razón, Pelar tiene que sentirse orgulloso de su consejo municipal, particularmente de su alcalde Bernardo Vázquez. Gracias.